La primera lectura es la lectura de los profetas Sofonías. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Palabra de Dios. Y la segunda es lectura del Evangelio de San Lucas. Cerca de Belén se hallaban unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por tumo sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No temáis, hoy traigo una buena noticia. Que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Es la palabra de Dios. ¿Puedes sentarse, por favor? Cada año, este posado es el mejor, me gusta mucho, porque yo recuerdo dos o tres años pasado, era un video arriba aquí, ¿no recuerda? Me gustó, no estoy criticando, pero, ay, este es el más mejor que nunca. Y prueba. Yo estuve y sentaba allá, y María y José estaban aquí con el ángel. Y el ángel dijo algo, y entonces María tenía el micrófono. Y el ángel se levantó para salir de aquí, pasar allá y estar con los otros ángeles, ¿verdad? Y María empezó a dar el micrófono a ella, pero el ángel sabía exactamente qué estaba haciendo. No dijo nada, no hizo nada, pero salió a pasar allá y todo este drama estaba perfectamente bien, ¿verdad? Bravo a todos. Pero quiero mencionar, ¿sabes qué? No entiendo por qué hay un arbolito aquí, porque, ay, cuando nació Jesús, ¿piensas que era un arbolito como eso? Nah. ¿De dónde vino esos? De mi gente, de los alemanes. Es la tradición de los alemanes. Y casi todas las canciones de Navidad de los alemanes. Y muchas de las tradiciones de los alemanes. Pero algo bonito que yo celebré con los filipinos este miércoles pasado en Simbangabí, y ustedes esta noche, es que ustedes, y probablemente todo dependió en los españoles, ¿ok? Porque ellos fui a la tierra de los filipinos y de Latinoamérica, y penetrando con sus costumbres y todo. Ellos presentaban a ustedes este nueve días, este novena antes. Por los filipinos está llamado Simbangabí, y por los latinos es posadas, o todas las oraciones desde nueve días antes del día del nacimiento de Jesús. Por los filipinos, la costumbre es que los trabajadores se levantaban en la mañana cuatro y media en los campos, y los padres fueron allá para celebrar las misas y rezar, porque era el único tiempo que pudiera hacerlo. Y por ustedes celebran, y en algunos lugares, cada noche en diferente casa, y haciendo las posadas. Pero el punto es eso. Y los gringos alemanes, que presentaban árboles y muchas cosas, yo creo, yo creo, no tenían esta idea de la novena, de nueve días antes de Navidad. Y una novena es especial, en muchos, la novena después es una muerta o algo. Pero en estos nueve días, está preparando bien, con claridad. Estamos muy cerca, muy cerca, la fecha del nacimiento de Jesús. Y tenemos que preparar en estas celebraciones, que podemos preparar nuestros corazones a recibir Cristo en este nacimiento de Jesús. Entonces, yo creo, todo eso, y es tan bonito, tan bonito, es para abrir nuestros ojos y hacernos muy atentos, muy abiertos, muy listos, que este evento, que va a estar aquí en este lugar, el pesebre con el bebé Jesús en la cuna, No podemos simplemente ver eso como, ¡Ay, qué bonito este día, el nacimiento de Jesús, Navidad! No. Por nueve días antes, estamos preparando, abriendo, preparando, abriendo, preparando, abriendo, que el impacto de este día puede tener un impacto en nuestros corazones. Jesús tiene que estar nacido aquí, aquí. Si es solo en este lugar afuera, afuera, no va a tener mucho impacto, pero si tiene un nacimiento adentro en nosotros, y estamos muy preparados, con ojos, corazones y mentes y almas abiertos, podemos recibir al Cristo aquí, y este puede tener un impacto en nuestras vidas, que pueden cambiar nuestras vidas. ¿Y qué decimos? Decimos que Él está nacido el príncipe de paz, el príncipe de paz. ¡Ay, quiero reír! Cuando yo digo eso, qué difícil predicar eso, cuando hay guerras en muchas partes del mundo, cuando los hondurenses y otros no pueden pasar aquí porque tenemos una pared y el presidente quiere hacer una pared más grande. ¡Híjole! ¿Estamos diciendo que el príncipe de paz vino en el mundo? ¿Sí o no? Si Él vino, estamos cambiados adentro que queremos proclamar paz cada día en todas nuestras acciones y palabras. Este es el gran propósito de este tiempo de Adviento y el nacimiento de Jesús. Entonces, ustedes vienen esta noche y tienen esta gran, gran costumbre como latinos a hacer ese nueve días porque es su modo a preparar bien, estar listos por el gran momento de la celebración del nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, continuamos con peticiones, con oraciones que podemos abrir corazones más, que podemos rezar por las cosas que están más importantes ahorita en nuestras vidas. Y la respuesta después de estas peticiones es, te lo pedimos, Señor. Todos, te lo pedimos, Señor. Señor, que siempre nos comunicas tu verdad de muchas maneras, te pedimos por todos aquellos que trabajan con los medios de la comunicación social para que todos sepamos comunicar y recibir la verdad con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, o roguemos al Señor. Para que no permitamos que en nuestras mentes entre la mentira y el error contra nuestra fe y buenas costumbres, roguemos al Señor. Oremos. Señor nuestro, que para comunicar a los hombres tu amor mandaste a la tierra a tu único hijo, concede que los instrumentos de la comunicación social sean siempre utilizados para tu gloria y bien de la humanidad por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, voy a decir una cosa más. Es mi cosa personal. Es eso. El más años que tenemos en la vida yo tengo sesenta y ocho en dos años setenta híjole setenta años pero que año la la Navidad viene más rápido más rápido este año ay yo estuve celebrando el día de gracias cuando una semana pasada no sé pero que rápido este año más que nunca pero la verdad es que es difícil hacer pararlo y tener tiempo a preparar bien rápido rápido con todas las preparaciones en la iglesia cambios y comprando regalitos y todas las cosas es increíble entonces que bonito esta noche que están aquí unidos yo tengo que regresar porque un sacerdote está viniendo a visitarme y estoy dividido en dos o tres o cuatro partes pero el punto es que ustedes están aquí a celebrar esta noche con esta obra y todo yo creo que es tan bonito que pueden abrir y preparar recibir el Cristo en su vida un saludo un saludo y un saludo